La escuela es en la ranchería Buenavista, primera sección por el kilómetro 7 y medio, la escuela se llama, niños héroes se llama la escuela, les condicionaron pagar la cuota a fuerza, fueron 2.50 de cuota que curaron, si no, no se les inscribía a los niños. Mi hermana la verdad que está pasando una situación difícil y no tenía para pagar, pero tuvo que ver con la forma de pagar para que lo pudieran inscribir. La misma directora dijo que no se le iba a inscribir si no pagaba y todos pasaron con ella y a fuerza tuvieron que pagar y eso que no fue en cuenta ni nada, a la mano estuvieron cobrando el dinero. Que nos lo dejaron de manera voluntaria y muchos de los padres que estamos de acuerdo en ese continente. 300 y cuánto? 300 y cuánto. Por niños, no? Por niños, bueno, en el caso de que uno como padre si tiene 2 o 3, pues está bien. Bueno, yo en mi caso solamente uno y también lo veo accesible. Y sabe de casos si han condicionado la inscripción de algún niño, de algún papá que no puede pagar? Lo dejaron a criterio porque ahí sí pues vivimos en una ranchería en Acabuca y pues las condiciones económicas no están muy bien para todas las familias. Pero, ¿les condicionaron en algún momento? O sea que si no pagaban no podían inscribirlo. Sí, en algún momento sí dijeron que si no pagaba uno no podían inscribir hasta que pagaran. Pues lo veo mal pues porque se supone que la cuota es voluntaria y no es obligatoria. Y ahí pues ya, si no pagó uno no podían inscribir. ¿Y se quejó usted o pues ya nada más pagó ya? No, pues ya, pagué ya. ¿Ya le dijeron cuánto le van a cobrar de cuota? Pues son 150 que se cobra, accesible pues a nuestro alcance pues y no le han subido. Ya tiene tiempo que están cobrando esta cantidad, pero porque a veces los padres de familia nos ponemos de acuerdo para este pago. Algunos pues se van a quejar a la secretaría de que no le entregan los documentos. ¿Y cuánto le están cobrando de cuota? ¿Usted ya lo pagó? Sí, ya. ¿Y le estaban condicionando o decían que no podía inscribirse si no pagaba? No, de igual manera sí hay algunos que no están pagando pues, pero sí se están inscribiendo, sí los están permitiendo. Esto es accesible porque la verdad que es más en preescolar que en primar.